Buenas, esto es VocesSJ y yo soy Nubar Amparsumian. Hace poco planteaba en las redes sociales qué temas queríais escuchar en VocesSJ. Una persona me escribía por privado y me decía, Nubar, ¿por qué no nos hablas de la oración y el sentido que tiene rezar? ¿Para qué rezamos? ¿Nos escucha alguien? Claramente, sí. Nos escucha Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Virgen María, tu abuela o abuelo que se murieron hace tiempo, un hermano, bueno, las personas que nos han precedido, o incluso los santos que la iglesia pone como ejemplo. Cuando rezamos, decimos, ¿me estará escuchando alguien? ¿Seré yo que me estoy hablando a mí mismo? ¿Es esto un monólogo? San Ignacio de Loyola decía en los ejercicios espirituales que la oración es una conversación como un amigo habla a otro amigo o un criado a su señor, porque no siempre estamos en las mismas condiciones. A veces nos dirigimos a Jesús como un amigo habla a otro amigo y otras veces nos tenemos que reconocer cuál es nuestro sitio, dejar a Dios ser Dios y nosotros ser nosotros mismos y de verdad acercarnos a Él para darle las gracias. Nuestra oración no es un monólogo, es un diálogo. Con Dios, con Jesús, hay una conversación, como dice San Ignacio. Esa conversación no es a veces como nos gustaría, no es que Dios nos hable directamente cuando nosotros estamos hablándole a Él, sino que el ritmo de Dios es otro. La oración tiene otro ritmo, otra velocidad que a veces en este ritmo que llevamos frenético no nos da para más y quisiéramos que nos respondiera. Pero Dios nos responde a través de nuestras emociones, de lo que nos mueve por dentro, de corazón, a través de las personas, a través de la realidad, esa realidad que vemos que necesita ser sanada, para eso te ha puesto Dios a ti y para eso, y a través de esas personas que están ahí, Dios te está hablando. ¿Qué esperas? Que Dios te hable con una voz y, bueno, puedo hacerlo, para algo es Dios. Pero la manera de Dios es mucho más sutil, mucho más suave. A través de la oración es enviándonos al mundo. Nuestra oración es pararnos, ponernos en delante de Él, preguntarnos qué hago por Cristo, qué he hecho por Él y qué debo hacer por Él para mayor servicio de los demás, hoy, aquí y ahora.